Mueve la cadera, cha-cha, mueve la cadera, cha-cha-cha, mueve la cadera, cha-cha-cha Tiene que moverlo, velo, tú sabes moverlo, velo Cuando ella lo baila, baila, tú tienes que verlo, velo Se compra jipeta, apartamento y no trabaja Ella es demasiado linda, hasta nueva de caja Le gustan los problemas, la ju... Pero un palomo manito ya te lleva a milla Tú estás claro que el alfa se respeta ¡Respeta! Mueve la cadera, cha-cha Mueve la cadera, cha-chacha Mueve la cadera, cha-cha Mueve la cadera, cha-cha-cha Cha-cha-cha ¡Qué pampara! Mueva la cadera de Jesús lo que era, yo soy el crazy y la pampara nueva. El marido tuyo conmigo te cela, pero yo ando trucho por ti hasta que tú me lo muevas. Tú eres de los mini, te conoces Herrera, tú eres la que da la pampara con la cadera. Tú eres de los mini, te conoces Herrera, tú eres la que da la pampara con la cadera. Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera. ¡Vamos! ¡No!